Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, si me estoy yendo a trabajar, sí, toda de negro. Ya saben que estoy de luto, por eso es. Gracias por ver el video. Gracias. Buenas tardes, acá estamos, saluden, hello. Ahí estamos saliendo con ellos, con Adli, con Leila. Estamos bajando un rato al banco y de ahí nos vamos a ir al centro, al centro de Coricancha. Vamos a ir a ver, les voy a transmitir ahí para que vean pues esto del turismo, que están implementando, haciendo estas danzas y demás cosas para incentivar el turismo. Ya que hemos perdido mucho en el turismo. Entonces, está muy bueno ahora porque uno, los hoteles están baratos, los restaurantes, agencias, está muy económico. Entonces, eso es lo favorable para los que vengan a hacer turismo por acá, por Cusco. Cusco, Perú, mis amigos. Entonces, vamos a ir a transmitirles para que ustedes puedan ver este evento. Ya está muy bonito. He pasado hace poquito por ahí y está muy bonito. Es que vamos. Aquí estamos, estamos viendo, recién va a empezar a las 7, pero está ya full de gente. Mira, ahorita es las 6 y ya está full de gente. Pasen, pasen. No, esperamos ir al hotel, veamos alquilar un cuarto. ¿Tú vas a sentar? Sí, pero más cosas. Sí, pero... Sí, pero... Recién va a empezar a presentar este pool de gente, mira. Más el tráfico, mira. A ver, pues... Sí, sí, sí. ¡Gracias! El año sin duda será muy singular, muy especial. La compañía y por supuesto el soporte de instituciones de nuestra tierra le dan este marco impresionante para lanzar nuestras fiestas del Cusco al mundo. Hoy iniciamos desde casa, luego lo haremos desde la capital nacional y posteriormente desde la capital del mundo para decir a los cuatro vientos Inti Raimi en el Cusco está nuevamente en el Cusco. Bienvenidos cusqueños y bienvenidos a todos los ciudadanos del mundo. Muchísimas gracias. Cada uno de nosotros sentimos correr por nuestras penas la sangre y revalorar nuestro pasado. Saludamos al Inti Taika, el Padre Sol, creador del Universo para la religión ancestral de esta cultura. Con los espíritus de las mujeres. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, así iniciaba el famoso Inti Raimi. ¿Qué es Inti Raimi? Inti Raimi viene de la palabra quechua, que en el español significa la fiesta del sol. Era una ceremonia que se realizaba para agradecer a los dioses. En la época de los incas, los dioses era el sol, la luna, las estrellas y la tierra, que era Pachamama. Usualmente esta fiesta iniciaba el 21 de julio y duraba como nueve días aproximadamente. En esta fiesta se reunían todos los cuatro suyos, que dentro de esos cuatro suyos estaba Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. Estos suyos eran como partes de la ciudad de Tahuantinsuyo. Entonces, aquí se juntaban en la ciudad de Tahuantinsuyo. Entonces, aquí se juntaban en esta famosa fiesta del Inti Raimi, que era la fiesta del sol, se juntaban todos los representantes de los suyos para agradecer al dios sol y a la Pachamama por el cultivo o la producción que nos daba. Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. ¡Gracias! En esta fiesta del Inti Raini también estaban presentes la Coya, que era la esposa del Inca, y las Aguias. ¿Qué eran las Aguias? Las Aguias eran unas mujeres escogidas de la edad de 12 a 16 años, que acá las entrenaban exclusivamente a hacer la textelería, la administración y demás. Ellas eran las Aguias hijas de Curacas, hijas de los Incas y demás. Usualmente estas Aguias eran vírgenes. Es por eso que posteriormente los historiadores lo denominan las vírgenes del sol. ¡Gracias! 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 ¿Qué problema? Yo quiero que Vayan con un solo periodo de혼 y viernes. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Me nutras! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Nom pasas! ¡Gracias! Antes de que se dé inicio a la fiesta del Quinti Raimi, el Kuraka hacía un sacrificio de una llama para la tierra y para el dios Sol. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.